¿Qué es la actividad de Ponte en mi Lugar? ¿Qué es la actividad de Ponte en mi Lugar? Para que cuando se realice el proceso de integración laboral de las personas con discapacidad, ellos estén informados, tengan conocimiento y puedan apoyar la verdadera integración de estas personas. Puesto que el gobierno regional está integrando laboralmente a las personas con discapacidad en sus diferentes dependencias, dándole cumplimiento a la ley para personas con discapacidad. ¿Qué es la actividad de Ponte en mi Lugar? ¿Qué es la actividad de Ponte en mi Lugar? ¿Qué es la actividad de Ponte en mi Lugar?